Si te canto una canción, ¿me pones un café? Si tu novio te deja por otra... Te he conocido por internet. Bueno, ¿eso qué más da? Bueno, es un drama. Yo estoy bien. Sí, sin trabajo, sin novio, sin un futuro por el que preocuparme, pero estoy bien, ¿eh? Te he traído pistachos. ¿Por qué no te vas a la mierda? Pues no te veo más desgada, la verdad. Pues lo estoy. Nena, un poco. No te hacía más moderna, menos sosa. Vamos a casarnos. Café y galletas. Me queda mucho. En dos minutos salgo a la cena. No, me queda mucho que pasar.